La vida no es la misma, no es la misma. La vida no es la misma, no es la misma. Regina Braho, ¿cómo les va? Se me puso muy blanca la barba. Yo creo que tendríamos que analizar una vez más la acción, no me queda claro. Va. La vida no es la misma, no es la misma. Lo pensaba, pero todo. La música la pusieron después. Yo te cuide con el gesto. No, no, no. Regina Braho, ¿cómo les va? La verdad es que se me pone blanca. Señores, estamos en condiciones de afirmar, no sé qué opina... ¿Cómo lo va a protetar esto, Esteban? No sé qué opina el arbitraje generalizado. Claro. Creemos, Horacio, que estabas en... Una vez más. Creo que la vez número 10 que me pasa esto. Y ahí tenés un informe asegurado en el que vas a enojarte más o menos por su culpa. Lamentamos mucho que haya pasado esto, fue sin intención. Yo te pido disculpas, yo no quiero nunca... A nosotros, no, no, antes de pedir disculpas, no me voy a decir una más... ¿Viste cómo me estoy cuidando? Pedíle perdón a Esteban a Edul. A mí me avergüenza, Horacio, que está trabajando con alguien... No, pido disculpas, pido disculpas. A Edul, no a la gente, a Edul. A Edul le pido... Pues siempre le pedí perdón a la gente, a Edul pedíle perdón. Horacio. No, me queda más remedio que pedir disculpas porque... Horacio, mirá, yo te voy a demostrar... Cajo de dignidad muy grande que le pedí... ¿Cómo? Decíle, Esteban, te pido disculpas. No como otros que no pidieron, tuviste que vos, el nombre, tuviste que vos pedir disculpas. Exactamente. Y yo, Horacio, como buen compañero que soy, te voy a disculpar. Por el ESA Bruto, por desconocer el reglamento y por no haber visto bien la jugada. ¡Se trata de burro! ¡Se trata de burro! ¡Pará! ¡Se abraza! Señores, por las tres cosas... Una cosa es el dedo, otra es el dedo. Se abrazan, mirá. Bueno, por eso. ¿Cierto? Me da cierto escozón laburá con la gente, pero ¿sabés por qué? Porque quedan muy mal parados ante la gente. Perdón. Bueno, ahora tengo que cruzar San Juan. Tengo que cruzar San Juan para ir a buscar el auto. Por ejemplo. Bumba, bomba, todo. Leo, él opina una cosa de un tema que hablamos en...